Las fórmulas NariMax y NariMin son indispensables para entender nuestras muestras de datos. Estas funciones nos devuelven el valor máximo y el mínimo de los argumentos. Por ejemplo, podemos querer obtener el producto más vendido mes tras mes de todo nuestro inventario, teniendo por cada fila un producto y por cada columna un mes. Este caso es el de venta de Nintendo por plataformas diarias que podemos encontrar en su página oficial, donde en cada columna tenemos un año fiscal, probablemente de la empresa nipona, y luego las plataformas y la zona regional. Veamos primero el ejemplo con Google Sheet y así podremos luego comparar con Data Studio. Nosotros en Google Sheet podemos tener la fórmula Max para una columna, nos obliga a tener un valor y luego los demás son optativos. Así que cogemos 3.2017 máximo y nos da el 2.86. Podemos hacer el Max también para una columna, digo una fila perdón, y luego también podemos hacer el máximo de una tabla. Entonces nos coge 7.428 que corresponde a 2020 de America's Nintendo Switch. También podemos hacer una combinación entre por ejemplo la columna 2017 y 2018 y luego el 2020. Antes de ver en Data Studio cómo funciona la fórmula Max, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para estar actualizado. Tenemos la misma tabla ahora en Data Studio, pero mirad lo que ocurre. Si nosotros vamos a crear nuestra fórmula Max, lo vamos a hacer con un Scorecard que podéis ver sobre la tarjeta de resultados en este otro vídeo. Y vamos a poner aquí como fuente de datos la base de datos de Nintendo, que es la misma de arriba. Al crear nosotros nuestra fórmula Max, lo que vamos a encontrar al principio y todo es que cada columna, bueno, cada año es una columna. Entonces cuando nosotros vamos a poner aquí el máximo de ventas, al añadir la fórmula Max, que sería su equivalente en Google Sheet, vamos añadiendo las diferentes columnas, que serían los rangos de cada tabla, 3.017, 3.018, 3.019 y 3.020. Y cuando acabamos nos dice que el número de argumentos de máximo tiene que ser 1. Es obligatorio que sea 1, no pueden ser más. Entonces dejemos 1 por ejemplo, el del 2017, que es el primero que escribimos. Vamos a poner aquí el 2017 y ahora sí nos da el visto bueno. Si aplicamos nos da un valor de 286, que es el mismo que encontramos aquí en 2017 y que es el mismo que hemos aplicado en la columna, ¿veis? en la columna 2017. Es aquí cuando entra la función Narimax. Vamos a duplicar la tarjeta de resultado y ahora sí, vamos a crear aquí Narimax y ahora empezamos a poner cada argumento o cada columna. 3.017, 3.018, 3.019 y 3.020. Vamos a poner que en el máximo total de ventas nos da el OK y le damos a Apply. Nos da aquí un valor de suma, ¿vale? Probablemente estará tomando algún valor extra por ahí. Si le damos a promedio, tampoco, porque nos da el promedio máximo de cada columna. Entonces, si le damos a Max, ahora sí, nos da 7.428. Que es el mismo que tenemos aquí en The Americas para Nintendo Switch y que es el mismo que tenemos tanto en la tabla como en la combinación. Así que, para poder elegir el máximo de varios argumentos, tendremos que elegir Narimax y Nomax. Ahora, como consejo, para evitar dar una información errónea, crearía yo una tabla donde pondría el máximo de nuevo. Perdón, máximo de la división. Ponemos de nuevo Narimax y repetimos toda la fórmula. No pasa nada porque así nos quedamos con la sintaxis. Recordad que Narimax nos obliga a tener al menos dos argumentos. Si no, tendremos que usar la fórmula Max. Le damos a Apply. Volvemos a darle a Max. Apply. Y aquí vemos que, bueno, pues ya nos queda que podemos ver cuál es el máximo porque arriba, pues, pueden ir cambiando los países o las áreas o el producto vendido y no tendríamos esa información. Yo aquí le quitaría la paginación para que quede más claro. Pondría el tamaño de las columnas un poco para que se pueda ver. Lo que haría también sería, bueno, pues ya solo dejar cuál sería el máximo, por ejemplo, ¿vale? Pues para ello lo que tendríamos que hacernos es no data, no style. Y aquí tendríamos que añadir solo uno. Y al hacerlo, se nos queda solo el de Nintendo Switch de América. Para que quede con mejor estilo le podríamos poner aquí en Max 2017-2020. Solo le cambiamos el nombre. Y ya está. Así tenemos el máximo de un rango y qué producto sería. Para hacer el mínimo, pues básicamente es lo mismo. Aquí en este caso en vez de máximo, pondríamos mínimo. Y ya está. En este caso es 18, que tenemos dos valores mínimos que son el 18. A diferencia del máximo en el que solo había un valor así. Si queremos hacer el mínimo de varios argumentos, tendremos que usar NariMIM. Añadimos cada argumento, 2017, 2018, 2019, 2020. Le ponemos mínimo total. Le damos a MIM. En este caso, pues nos saldrá 18, también. A la coincidencia que el mínimo de ventas fue en 2017. Y así lo tenemos. Para hacer la tabla, pues igualmente tendríamos que, bueno, podemos duplicar la columna. Digo, el scorecard, perdón. Y creamos la tabla. Y hacemos básicamente lo mismo. Le damos un formato. En este caso tendremos que darle ascending. Y, bueno, aquí vemos que el mínimo es cero. Porque hay varios que tienen cero. Le quitamos el row. La paginación. En este caso, pues ya vemos que el segundo mínimo es 18. Podemos poner no data. Podemos poner cero. Y, bueno, en el caso de que quisiéramos que no apareciera este valor, lo ideal sería crear la fórmula sobre un campo calculado sobre la base de datos. Y no sobre cómo lo hemos hecho sobre la dimensión y aplicar un filtro. En este caso, pues nosotros no tenemos el campo calculado. Lo que os recomiendo es que veáis este vídeo de campos calculado para saber cómo crear uno sobre la base de datos y no sobre las dimensiones. Lo tendríamos aquí ya el global. Vale, tendríamos el narimax. Lo cerré y solo habría que excluir los que sean cero. Recomiendo ver el vídeo para poder hacer esta ejercicio. Y hasta aquí la función narimax. Muchas gracias y hasta la próxima.